Música Bienvenidos amigos ¿Cuántos disparos de un carro de combate eran necesarios para destruir otro tanque durante el segundo conflicto mundial? En este libro de Zaloga, extraído a su vez de otro libro de un historiador alemán, expone como en un periodo de tiempo en concreto, 23 brigadas de Stux realizaron, de promedio, 25 disparos por cada tanque enemigo destruido, un total de 2000. ¿Esto quiere decir que un Stux necesitaba 25 disparos para destruir un tanque enemigo? Razonad junto conmigo, vamos a hacer un pequeño ejercicio usando el menos común de los sentidos. Imaginad que estáis dentro de un Sherman o de un T-34, el que prefiráis, y frente a vosotros hay un Stux. El Stux dispara contra vosotros 25 veces hasta que no utiliza vuestro vehículo. ¿Alguien me puede explicar qué narices habéis estado haciendo mientras el Stux os disparaba 25 veces? ¿Y las tripulaciones de los 2000 tanques soviéticos, a los que supuestamente les dispararon 25 veces para destruirlos, qué estaban haciendo? ¿Esto quiere decir que un Sherman o un T-34 necesitaba de más de 25 disparos para destruir un Stux? ¿Todo esto tiene algún sentido? Entre el 1 de diciembre de 1943 y el 31 de mayo de 1944, 23 virgadas de Stux emplearon más de 51.000 proyectiles perforantes antiblindados, poniendo fuera de servicio 2.021 tanques enemigos, lo que resulta en un promedio de 25,4 disparos por cada tanque destruido. En estos datos hay una imprecisión. Estos son los vehículos destruidos entre enero y mayo de 1944. Sabemos los proyectiles usados durante 6 meses, pero apenas los vehículos destruidos durante 5 meses. Entonces, no sabemos el número de proyectiles empleados, de promedio, por cada vehículo destruido. Aunque debe ser un número menor de 25, tampoco debe estar muy lejos de este. Por curiosidad, en el mismo periodo, estas brigadas de Stux usaron más de 260.000 proyectiles de alto explosivo. En el mismo libro, en la misma página, aparece otro ejemplo. En este caso, una unidad de Tiger I, donde en unos pocos días destruyó 27 blindados soviéticos usando 1.079 proyectiles. Lo que da un promedio de 40 disparos de 88 milímetros del Tiger I por cada tanque soviético destruido. ¿Esto quiere decir que un Tiger necesitaba de 40 disparos para destruir un vehículo? Lo mismo que los 25 disparos del Stux. No. Entre los días 2 y 5 de septiembre de 1941, durante Barbarroja, una unidad de cañones antiaéreos de 88 milímetros, reutilizados como cañones antitanque, realizaron 117 disparos de proyectiles antitanque, destruyendo 12 carros de combate enemigos. Un promedio de 10 disparos por vehículo destruido. Todo el mundo está de acuerdo que ningún vehículo aguantaba 10 disparos de 88 milímetros, ¿verdad? Si profundizamos más en la información, podemos ver cómo un tanque soviético fue destruido tras apenas dos disparos del Flak 88. Y ese mismo día, una hora más tarde, fueron realizados 14 disparos por otro tanque soviético destruido. ¿Por qué tanta diferencia entre la munición empleada para destruir un vehículo con el mismo cañón? Precisamente, es la falta de información de cada caso en específico lo que es necesario para entender lo que parece un uso desproporcionado, y mucho, de munición para destruir un blindado. ¿Quizás estaban disparando a distancias mayores de lo que sería incluso lógico hacerlo? ¿Quizás usarlo en esa munición para otros objetivos que no eran carros de combate? No lo sabemos. Tan solo sabemos los proyectiles usados y los vehículos destruidos. Nada más. La información, en números en este caso, también hay que analizarla y colocarla en su contexto adecuado y saberlo hacer. ¿Alguien en su sano juicio se cree que un Stuck necesitaba de 25 disparos para destruir un tanque enemigo? ¿O que el Tiger necesitaba de 40 disparos para destruir un blindado? No son ejemplos aislados. En el norte de África, en mayo de 1942, los FLAG 88 realizaron 246 disparos para destruir 22 blindados. 11 proyectiles por vehículo destruido. Vamos a volver a los 40 disparos del Tiger 1 por cada blindado destruido. Si leemos un poco más, en este caso, dan una información adicional. Los disparos fueron realizados en torno a los 2 milímetros de distancia. Lo que explica un poco mejor la situación, pero no toda ella. Ah, pero es que a mí me habían dicho que un Tiger podía destruir un blindado enemigo a 3 kilómetros con un único disparo, o en el peor de los casos, con 2. En la operación tormenta del desierto, los Abrams realizaron de promedio entre 1 y 2 disparos para destruir tanques enemigos en el desierto a 2 kilómetros de distancia. ¿Alguien cree que un Tiger, con las ópticas más simples en aumentos, podía tener una puntería como la del Abrams, pero incluso a una distancia mayor? ¿Sabemos la visibilidad de este escenario? ¿Era buena? ¿Mala? ¿Los blindados enemigos estaban en movimiento? Hay muchas posibilidades diferentes que explicarían un uso tan elevado de la munición, y que no sabemos. ¿Qué sabemos del escenario que se usaron 25 proyectiles del Stuck por cada vehículo destruido? Nada. No creo que sea el caso, pero podría llegar a ser un escenario muy parecido al del Tiger, y en lugar de 40 disparos de promedio, necesito 25. No lo sabemos. Perfectamente, los Stucks con mejores ópticas, podían estar haciendo de francotiradores a largas distancias sobre vehículos en movimiento. No sé si será el caso, y es que no tenemos ninguna información adicional. Solo el número de proyectiles usados, y de vehículos destruidos. Incluso, si buscáis este libro, podéis ver que se suele usar más munición a la defensiva que a la ofensiva. En ofensiva, un tanque se mueve más que dispara. A la defensiva, se dispara todo lo que se mueve. Que valga la redundancia, está en movimiento. Incluso estar al ataque o a la defensiva, influye en la munición consumida. En unos días de julio de 1944, los Tiger I dispararon 555 proyectiles antitanque por 85 blindados soviéticos destruidos. Más de 6 disparos por cada blindado. Lo único que sabemos en este caso, es que fue a una distancia menor, menor que los 2000 metros. En mi opinión, por las estadísticas y tratándose del frente oriental, debe ser entre 800 y 1000 metros como máximo. Y también en mi opinión, un promedio general más verdadero, debe rondar esta cifra a estas distancias de combate. Calculad que un disparo pasa alto, otro se queda corto, y el tercero impacta en el objetivo. Aún quedan otros tres disparos, ¿verdad? En esta imagen, podemos ver un Sherman perforado por un Panther, durante la batalla de las Ardenas. Curiosamente, dos disparos entran limpios. Y a saber por qué razón, un tercer impacto, en la misma zona y que debería perforar, simplemente rebotó. Un proyectil a sumar, en las cuentas del promedio. Ahora imaginad que disparáis a un blindado enemigo. Y este, no explota ni se incendia de inmediato, como en películas y videojuegos. ¿Qué hacéis? ¿Esperáis para ver si el artillero enemigo continúa vivo y acaba con vosotros? ¿O continuáis disparando hasta estar seguros de que viviréis un día más? Este famoso Panther en la ciudad de Colonia, a pocos metros de distancia, recibió un disparo en el lateral por parte de un Pershing estadounidense. En pocos segundos, el Pershing disparó a otros dos proyectiles. Por si acaso, la vida de la tripulación está en juego. Cuando sea evidente que el artillero no va a devolver el fuego, puedes parar de disparar. En este ejemplo, con 100% de impactos certeros, ya son tres disparos por vehículo destruido, a una distancia de una esquina. En esta fuente, se estima que durante todo el segundo conflicto mundial, a una distancia promedio de 800 metros, fueron realizados 14 disparos, de promedio, por cada vehículo destruido. Y esto, tampoco quiere decir que eran necesarios 14 disparos para destruir un blindado. Quiere decir que fueron gastados 14 proyectiles, de promedio, por cada carro de combate destruido. En mi opinión, un promedio más próximo a cuantos disparos eran necesarios para destruir un blindado en este conflicto, dependiendo de muchísimos factores, distancia, pericia, nervios, miedo, etc., debe rondar entre 3 y 6 disparos, en situaciones, entre comillas, normales. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.